Estimados amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Les saluda Roberto Guadalupe. Ante todo, muchas gracias por estar presentes en este webinar donde vamos a hacer un taller de inversiones. También vamos a hablar brevemente del curso taller de Nueva York, taller de inversiones que iniciamos el día 5 de agosto, el día viernes. Perfecto. Los que no me conocen, esta noche estamos presentes miembros de la Comunidad Global Bolsa, también invitados. Los que no me conocen, soy Roberto Guadalupe, soy director de la Comunidad Global Bolsa, también de Global Bolsa Asset Management, Sociedad Gestora de Fondos de Inversión, y empezamos a operar ya este año 2022. Todavía no hemos empezado con operaciones, pero ya vamos a iniciar en cualquier momento. En su debido momento voy a comunicar a la Comunidad Global Bolsa, también a los interesados, que les agradezco mucho que estén en contacto conmigo, preguntando acerca de los fondos, acerca de la política de inversión, lanzamiento, los objetivos de ganancias, y de la duración, ¿no? Perfecto. Amigos, entonces dentro del temario de esta noche vamos a hacer un taller de inversiones y también vamos a hablar, como les indiqué hace un momento, brevemente, acerca del curso Taller de Inversiones en Bolsa de Nueva York, que estamos iniciando este día viernes, ¿sí? Este día viernes. Perfecto. Les voy a empezar comentando un poco acerca del curso que vamos a iniciar este viernes. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? La Bolsa de Nueva York este año está bajando, bueno, llegó a bajar 24%. Acá tenemos la pantalla. 24% hasta junio, ¿no? Hasta junio. Luego se vino una subida de, vamos la, vamos siete semanas de subida, ¿no? Entre zigzaguero, ¿sí? Perfecto. El mercado, entonces, ya bajó lo suficiente. Eso es lo que ando captando en el mercado, ¿no? Muchos inversionistas también he visto que están pensando lo mismo, ¿no? Que posiblemente los 362.17 que se ve en la pantalla, sí se ve mi pantalla, ¿no, amigos? ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? ¿Me podrían decir en el chat si se ve mi pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Bien, correcto. La Bolsa de Nueva York, amigos, es de noviembre, donde es de diciembre, está bajando de 479.98 a 362.17. Es menos 24.5 por ciento hasta los mínimos vistos en junio, ¿no? Perfecto. Y ahora estamos cotizando ya en 408.06. Es el ETF SPY. ¿Sí? El ETF SPY. Replica el comportamiento del índice Standard & Poor's 500. Entonces, amigos, acá en la comunidad Global Bolsa, empezamos a iniciar compras, una exposición ligera al mercado. Cuando hicimos esa compra, recuerdan, amigos, hicimos un webinar, hicimos la compra justo en esta vela que está aquí. ¿Sí? Compramos a 415 dólares, hasta 408, ¿no? ¿Sí? 408. O sea, hay una pérdida de 1,5 por ciento, ¿no? En lo que va del año. El año pasado hemos rentabilizado en el portafolio moderado, perfil moderado, 53 por ciento. Nuestros perfiles, nuestros portafolios no utilizan apalancamiento. Hay que considerar también que el año pasado fue un buen año para la Bolsa de Nueva York, ¿no? ¿Sí? Este año la Bolsa de Nueva York, lo que va del año, está con menos 14 por ciento, menos 14 por ciento. Y nosotros estamos con menos 1.5 por ciento. O sea, lo estamos haciendo bien. Hace un momento, amigos, les comento, estaba dando una mirada acerca de los hedge funds, las sociedades gestoras de fondos de inversión en el mundo. Vi un reporte hasta mayo, un reporte hasta mayo, y se veía pérdidas en promedio de 10 por ciento. Pérdidas en promedio de 10 por ciento. Aún, ¿no? En mayo, todavía no estaba la caída de junio, ¿no? ¿Sí? He visto varios ejemplos de grandes fondos de inversión que perdían 30 por ciento, 20 por ciento. Inclusive he visto un par de fondos de inversión con más de 50 por ciento abajo en lo que va de este año, ¿no? Y son, ojo, de gestores grandes de Wall Street. ¿Sí? En el periódico lo estuve leyendo en el Financial Times. Y la publicación mayo, a mayo, ¿no? No a agosto, que estamos ahora, ¿no? Perfecto. Pero habría en todos casos esos números que le acabo de decir, pues habría que ver si cayeron más o ya recuperaron, ¿no? Que los precios prácticamente son los precios mayo que estamos en este momento, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, amigos, les comentaba que en este punto hicimos una compra en la Comunidad Global Bolsa para acompañar al mercado. Nosotros lo hemos llamado exposición ligera al mercado. Exposición ligera al mercado. Porque nuestro referente, como lo hacen también todos los fondos de inversión en el mundo, es el índice Standard & Poor's 500, ¿no? Es el índice Standard & Poor's 500. El SP500, entonces, está cayendo menos 14% en lo que va del año. Nosotros estamos menos 1.4%, ¿no? Menos 1.4%, sí. Así estamos. Estamos haciendo las cosas bien, bastante bien. Entonces, nosotros entramos por acá porque hasta esta fecha había una caída de 20%, 22% en el mercado. 22% en el mercado. De acuerdo a lo que habíamos nosotros visto en el pasado, caídas desde el año 2009 post-crisis de las hipotecas. Habían caídas que estaban entre 20% y 21%, con excepción del año 2020 en el coronavirus. Haciendo esa observación, es que nosotros hicimos esa compra, ¿no? Pensando que el mercado estaría próximo y aparentemente ya lo estaría, ¿no? Nosotros no podemos asegurar nada de acá al futuro, ¿no? Si la bolsa va a seguir cayendo o si ya inició un tendencia alcista, ¿no? Desde los 362.17 vistos en la pantalla, ¿no? En junio, ¿sí? Entonces, dense cuenta este detalle, ¿no? Nuestra media base, que es la media de 30 semanas, la línea de color azul, está por acá, ¿no? Desde los máximos vistos esta semana, que son los 413.41, la media está a un 1.4%, ¿no? O bien, las próximas semanas, se toma una vez más como techo a la media, o bien se rompe la media, para iniciar ya una tendencia alcista, ¿no? Y estamos. Dense cuenta lo que pasó por esta zona de acá, ¿no? En la comunidad Global Bulls hicimos, recuerdo, cuando esto sucedió, estos dos círculos hicimos webinars para todos los miembros, ¿sí? Advirtiendo, salir en esos momentos de la bolsa, ¿no? Porque ya habían 10 semanas por debajo de nuestra media base, que son la media de 30 semanas, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en este momento, amigos, quiero que se den cuenta, estamos otra vez en la media, o muy cerca de la media. En esta zona podría haber una caída otra vez, ¿no? Como les digo, si la rompe, ya estaríamos empezando a evaluar una posible tendencia alcista. El inicio de etapa 2, ¿no? Eso es. Lo que esperaríamos es que la media de 30 semanas apunte otra vez al alza y empezar a invertir. Entonces, si nosotros, ¿no? Nosotros especulamos un poco qué es lo que podría venir en los próximos tres meses, vale decir, agosto, septiembre, septiembre y octubre, ¿correcto? Lo que va a suceder, lo que estaría sucediendo es lo siguiente, ¿no? Miren, voy a trazar la media de 30 semanas, voy a hacer una prolongación, ¿no? Así. Posiblemente siga de esta manera, ¿no? ¿Correcto? Sí. Las cotizaciones, habría que ver qué es lo que va a suceder, ¿no? De repente toma techo, como lo hizo por acá, para empezar a caer. Esto sí la rompe, ¿no? Sí rompe. Sí rompe. Empezaría, pues, jalar a la media hacia arriba, ¿no? La empezaría a jalar a la media hacia arriba. ¿Sí? Lo que nosotros esperaríamos de suceder esto es que la media en cualquier momento haga esto, ¿no? Y empiece a subir. Si eso pasa, si la media empieza a apuntar al alza, bienvenida otra vez la tendencia de mediano y largo plazo al alza, estimado Samuel, ¿no? Nosotros estamos esperando desde el año pasado, ¿no? Se dé otra vez la etapa dos. Posiblemente, amigos, en estos tres meses, en estos tres meses, encontremos etapa dos, ¿no? Es por eso, sospechando, esos son los 362 puntos, clares, perdón, es que estoy iniciando este este emprendimiento para los próximos tres meses, ¿no? Los próximos tres meses, que en el gráfico vendrían a ser doce barras semanales, doce barras semanales. Lo que yo sospecho, no lo puedo afirmar porque es renta variable, sospecho que los 362 puntos ya serían el piso. Eso es lo que sospecho. Lo que necesitaríamos en todo caso sería que en los próximos tres meses, ¿sí? confirme el piso, siendo que esta media de 30 semanas apunte al alza. Si eso pasa, nosotros, amigos, vamos a dar la bienvenida otra vez al mercado alcista. Mercado alcista de mediano y largo paso. Mediano y largo paso. Es por eso que la iniciativa del curso-taller de tres meses va, esa sospecha de mi parte, eso ya se podría ver en los próximos tres meses, ¿no? Lo que vamos a hacer es todos los viernes de ocho a once de la noche vamos a hacer un taller de inversiones. Va a haber teoría básica, teoría básica para aplicarse al momento. La primera hora que vamos a hacer este viernes va a ser teoría básica. Por ejemplo, voy a empezar a indicarles cómo se utiliza la media de 30 semanas. La media de 30 semanas en la comunidad Global Bolsa nosotros explicamos los ciclos bursátiles o la teoría de Dow. La teoría de Dow. Obviamente, la teoría de Dow no utiliza media, ¿no? Si no, nosotros aplicamos la media de 30 semanas para explicar los conceptos de acumulación, participación y distribución de valores en los mercados. La media de 30 semanas es la media de Stan Weinstein. He visto que lo utiliza también este Marmin Erbini, Roy Mattox, Chris Perruna. Cada vez veo más personajes de Wall Street que utiliza la media de 30 semanas. Eso es que nosotros, amigos, debemos saber cómo se mueve esta media, ¿no? ¿Y qué significa esta media? Eso es lo que vamos a empezar el día viernes, ¿no? Viendo cómo significa esta media, las etapas 1, 2, 3 y 4 y rápidamente vamos a hacer las dos últimas horas taller de inversiones, ¿no? Taller de inversiones. Primera hora, teoría, teoría que vamos a aplicar al momento. Luego nos vamos 15 minutos de refrigerio. De 8 a 9 hora de Perú. 9 a 9 y 15 nos vamos de refrigerio, ¿no? Un cafecito. Luego de 9 y 15 a 11 de la noche un taller de inversiones. Vamos a analizar cómo está el mercado, cómo está la media de 30 semanas en el índice estándar a PUC-500, cómo están los valores media capitalización y vamos a hacer un taller de inversiones, ¿no? Con los valores que los inversionistas propongan. Yo les voy a dar mi opinión al respecto, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, lo que vamos a hacer en estos tres meses vamos a estar vigilantes a la media de 30 semanas, es cierto. Si en estos tres meses encontramos etapa 2, ando sospechando, ya vamos a empezar a hacer nuestras compras en los talleres, ¿no? Los talleres. En cada taller, cada viernes vamos a hacer nuestras compras, ¿no? Ustedes ya saben, lo más probable entonces en el perfil moderado es que compremos otra vez Apple, ¿no? Amazon, de repente NVIDIA que está un poco más retrasado, ¿no? Microsoft, este tipo de valores que justamente el año pasado nos dieron 53% de rentabilidad, ¿no? Y hemos tenido bastante paciencia para soportar toda esta caída. Entonces, amigos, el curso taller que iniciamos este día viernes, los miembros de la comunidad Global Bolsa es gratuito, ¿no? Pero para los no miembros tiene un costo de 300 dólares, ¿no? Un costo bastante módico realmente, ¿no? Este costo les va a servir si más adelante quieren incorporarse a la comunidad Global Bolsa como un prepago, ¿no? Porque incorporarse a la comunidad Global Bolsa costo de 600 dólares les va a servir como un prepago entonces. O sea, amigos, estas 12 semanas que iniciamos este día viernes, lo que vamos a hacer es vamos a vigilar el índice estándar por 500, ¿no? Suponiendo, suponiendo, no se vea un piso, ¿no? No se vea un piso o la media de 30 semanas no apunte al alza que nosotros vamos a hacer entonces al término de las 12 sesiones vamos a tener muy en claro valores podemos comprar cuando se inicie la etapa 2, ¿no es cierto? Y vamos a salir sabiendo conceptos claves como interés compuesto, rentabilidad promedio, de las acciones más grandes de Wall Street, ¿no? Nosotros ya lo sabemos en la comunidad Global Bolsa ver rápidamente si un valor es de perfil conservador, moderado o agresivo, ¿sí? Eso es vital, ¿no? Acá tengo el temario y les voy a mostrar rápidamente qué vamos a hacer en cada sesión a ver, a ver borrar los dibujos acá están perfecto pero acá le puse efectivamente esto, ¿no? Preparamos para el próximo ciclo alcista y en los próximos tres meses amigos, agosto, septiembre, octubre, no encontramos tendencia alcista, ¿no es cierto? Lo que sí les voy a decir es que la tendencia alcista va a llegar en cualquier momento, ¿no? Eso nosotros ya sabemos porque la tendencia de la Bolsa de Nueva York en largo plazo es al alza, ¿sí? O sea, solamente sería cuestión de tiempo nada más para que se inicie el próximo mercado alcista de mediano y largo plazo, vale decir, meses, inclusive años. Así es la Bolsa, la Bolsa de Nueva York, Es alcista en largo plazo, ¿correcto? Les comento, en este primer semestre del año, el señor Warren Buffett ya estuvo comprando Apple, que dice que compró 600 millones de dólares en Apple. Apple es el 40% de su portafolio, ¿no? 40% de su portafolio. Se cuenta que Warren Buffett no cree en recesión, no cree en guerras, no cree en tasas de interés y fiel a su filosofía de inversión, ¿no? El compra cuando todos tienen miedo, ¿no? Eso es lo que él ha hecho y como les pasé en algún comunicado en la comunidad Global Bolsa en nuestros grupos privados, también él piensa, pues, Warren Buffett piensa que si usted no puede tolerar una caída del 50% en su patrimonio, no debería estar en bolsa. Nosotros a Warren Buffett, ¿no? Lo catalogamos como un inversionista de perfil moderado. Hay tres perfiles, ¿no? Conservador, moderado y agresivo. El término medio es el moderado, ¿no? Acá en la comunidad Global Bolsa promovemos justamente el perfil moderado, moderado. Buscamos qué tipo de rentabilidades justamente como los grandes referentes de Wall Street entre un 20, un 50, un 60% al año. Esas son las rentabilidades que buscamos. ¿Sí? El año pasado ya lo hemos logrado, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, ese puesto, ¿no? El perfil moderado, la comunidad Global Bolsa, que son nuestros referentes a superar y replicar. Esto es importante, amigos, saber cuánto es la rentabilidad promedio anual de Warren Buffett, 22% al año, ¿no? Lynch, 29, O'Neill, 40%, Soros, 25 al año, Miller, 30 al año, 29 años, Simon, 66% al año, Steinhard, 24% al año, por 28 años, y Dalio, Dalio que está acá, ¿no? Siempre lo cito a Rey Dalio en los, en los comunicados, ¿no? En mis historias de WhatsApp, o mi página web, o mi Facebook, o mi Facebook, de Global Bolsa, la filosofía de Rey Dalio, ¿no? Rey Dalio, que tiene el fondo más grande del mundo, Water, tiene una rentabilidad promedio de 12% al año, y este año le está rentabilizando 32%, habría que aplaudirlo, ¿no? Por eso es que es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Acá les he puesto en qué lugar en la lista Forbes están los personajes que justamente cobran este tipo de rentabilidades, va entre 20 y 30% al año, ¿no? Dalio, 12%, Greenblatt, 50% al año, ¿no? Acá es bueno citar este pensamiento, este pensamiento del señor Alexander Elder, él tiene un libro llamado Vivir del Trading, él indica que la persona que saca un 25% de rentabilidad anual es el rey de Wall Street. Muchos gestores de fondos sacrificarían a su primogénito para conseguirlo. Un trader capaz de doblar su dinero un año es una estrella, alguien tan raro como un músico pop o un deportista de élite. Si consigue un 30% al año, la gente le suplicará que gestione su dinero, ¿no? Realmente, estos números son para considerar. Y acá en la comunidad Global Bolsa, en los fondos, Global Bolsa Asset Management, también vamos a buscar esas rentabilidades, ¿no? Como les digo, el año pasado ya hemos rentabilizado, ya hemos rentabilizado en el perfil moderado, 53%, y en el perfil agresivo, 43%. O sea, no son números que están al azar, sino están guiados por esos referentes de Wall Street, ¿no? Ustedes cuando entren a Bolsa, estimados amigos, tienen que tener una idea de cuánto van a rentabilizar. Normalmente, las personas de negocios, ¿no? Tienen negocios, saben cuánto rentabiliza su negocio, ¿no? y saben cuánto pueden buscar de rentabilidad también en la bolsa. Lo que les comento es, Los capitales grandes en el mundo buscan inclusive entre 10 y 15% al año de rentabilidad. Obviamente, con una tasa de inflación como la anterior, bueno, ahora está en 9, ¿no? En Estados Unidos, cuando estaba el año pasado en 3, 4%, siempre han buscado 10 o 15%. Ahora, bueno, tienen que exigirlo un poco más, ¿no? Porque la inflación está subiendo, ¿no? Si la inflación baja posteriormente, entonces, la rentabilidad también debería bajar un poco la que ellos justamente esperan, ¿no? En los próximos tres meses, como les indico a mi voz, vamos a ver qué sucede, ¿no? Por el lado fundamental, vamos a ver qué sucede con las tasas de interés de inflación de Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver si los 9.1 son los techos o van a seguir subiendo. Se controla la tasa de inflación y eso seguramente va a suceder en los próximos tres meses. Vamos a tener, en los próximos tres meses vamos a tener una idea clara de las tasas de interés. Lo que va a suceder con las tasas de interés porque ahorita eso es lo que están moviendo los mercados. La inflación sigue subiendo, no se controla, ojo, y no se controla Estados Unidos y ya está, bueno, ya está en recesión, ¿no? Pero es una recesión bastante simple que el mercado no lo está considerando, ¿no? ¿Se da cuenta ese detalle? Lo que normalmente el mercado reacciona cuando hay recesión en Estados Unidos es una caída muy fuerte, ¿no? Eso no se está dando, más bien empezó a subir. ¿Por qué? Porque es una recesión todavía simple, ¿no? Bastante suave. Como les digo, ¿no? En los próximos tres meses si el mercado capta esta recesión es simple, así como se ha visto, si capta el 9.1% de la tasa de inflación, ¿no? Es el techo que está controlado. Lo que, lo más probable que puede venir, estimados amigos, es un rally, una subida muy fuerte. Una subida muy fuerte de acá diciendo, ¿no? Como les digo una vez más, ¿por qué estamos, estoy organizando esos tres meses de talleres de inversión? Porque sospecho eso estaría visto ya en junio. Estaría visto en junio. Caen los 362 puntos. La semana vamos a hacer eso, ¿no? Estamos, miren, 1.4% de 30 semanas. Desde este punto, dos caminos, ¿no? Toma como techo por tercera vez, correcto, para volver a caer o la rompe, ¿no? Presionando alza a la media. Lo que pasa es que cuando los precios están arriba de la media, jalan a la media hacia arriba. Si están hacia abajo, la jalan hacia abajo porque es un promedio móvil simple, ¿no? Y se cuenta ese detalle. les estaba indicando el temario, ¿no? Qué íbamos a hacer en los próximos, las próximas 12 sesiones que vamos a tener, ¿no? Acá les había puesto, nos preparamos para el próximo mercado alcista que se va a dar, no sé si en estos tres meses nadie lo puede saber, ¿no? O se va a dar posteriormente, pero que se va a dar, se va a dar. Esto es una ley de bolsa. Esto es una ley de bolsa. El mercado alcista va a venir, va a venir. ¿Sí? Perfecto. A ver. A ver, un segundo. Quiero mostrarles el temario. Parece que se me ha plantado esto. No quiere moverse. A ver, un segundo. ¿Cómo es esto? Ya, voy acá a la página web. Acá en la descripción del curso, estimados amigos, les indico objetivo que les acabo de decir, ¿no? Ver el posible cambio de tendencia de bajista alcista en los próximos tres meses. Ese es el principal objetivo de estos, de estos 12 sesiones que vamos a tener, ¿no? Todos los viernes. Este es el objetivo principal. con esta caída, con esta caída de 24%, ojo que los valores de esta capitalización están a precios muy atractivos, están a precios muy atractivos. A ver, a ver. claro, acá he puesto los objetivos específicos para la comunidad Global Bolsa, también los objetivos específicos para los no miembros, los no miembros. vamos a tener bastante práctica. Si usted alguna vez no ha llevado ningún curso de Bolsa, en esas 12 semanas va a aprender un montón. Acá pretendo darle las bases, las bases para iniciar carrera bursátil en los mercados bursátil, ¿no? Las bases, sus métodos. Eso es lo que pretendo en esas 12 sesiones. Vamos a presentar las bases, ¿no? Vamos a ver varios temas. Dentro de la teoría, lo que vamos a ver en el temario, que vamos a ver, como les digo, empezamos el día viernes viendo las etapas del mercado. Etapa 1, 2, 3 y 4. Vamos a saber cómo utilizar la media de 30 semanas. Como les dije hace un momento, la media de 30 semanas explicamos el comportamiento cíclico de la bolsa y de los títulos valores, ¿no? Minervini, Mattox, Disperruna y he visto varios personajes de Wall Street que también utilizan la media de 30 semanas. Usted como inversionista debe dominar la media de 30 semanas. Es obligatorio, eso sí les digo de cajón, es obligatorio. Va a aprender, vamos a ver rendimientos y superrendimientos de los referentes de Wall Street. Lo que nosotros hacemos en la comunidad Global Bolsa es que buscamos rendimientos, no superrendimientos. Superrendimientos se podría decir que son aquellas rentabilidades anuales arriba de 100%. Ojo que eso no es muy posible, ¿no? Eso no es muy posible. Que algunos lo logran, sí lo logran, ¿no? Los rendimientos, hace un momento les he mostrado acá en la pantalla, estos son los rendimientos que nosotros buscamos, que buscan, pienso la mayoría de los inversionistas en bolsa, ¿no? Entre un 20, 30% al año. Esos son los rendimientos. Vamos a ver dentro del temario los rendimientos de varios de estos referentes. Los superrendimientos, vamos a ver, por ejemplo, la performance del año pasado, Marmin Erbini, ¿no? Ahí tengo un cuadro de Excel, mes a mes, cuánto ha rentabilizado, ¿no? También podemos ver este superrendimiento de Oliver Kell, que rentabilizó el año pasado en el torneo de Estados Unidos, 940% en 12 meses, ¿no? Ellos son los traders, los grandes referentes. Más claro, también podemos ver Dan Sanger, ¿no? Y varios, digamos, traders de superrendimiento. Lo que no es fácil, ¿no? Igual eso lo vamos a ver. El interés compuesto histórico de los valores. Usted, por ejemplo, debe saber la comunidad global bolsa, ya lo sabemos. ¿Cuánto es la rentabilidad promedio de Apple, Microsoft, por ejemplo? Apple, Microsoft, Amazon, desde que empezó a cotizar en bolsa, ¿no? Ellos empezaron a cotizar, estas acciones se empezaron a cotizar en los noventas, ¿no? ¿Cuánto es el interés compuesto promedio, ¿no? Al año. Algunos filtros de mercado, soportes y resistencias, ¿no? Algunas medias móviles, vamos a ver, algunas velas japonesas para entender un poco acerca de las, por ejemplo, rupturas, falsas rupturas de pisos y de techos, ¿no? Se dan muy a menudo. Vamos a repasar un poco las tres M's, ¿sí? Usted como inversionista tiene que tener tres M's. Método, mentalidad o filosofía de inversión muy clara, la tercera M es el manejo del dinero, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a ver ligeramente las 12 semanas, ¿no? En las 12 semanas, ¿sí? Les voy a comentar cuáles son los tres, las tres M's de la comunidad, que imparto en la comunidad Global Bolsa y las tres M's que yo empleo en esos 18 años que tengo de bolsa. Apalancamiento, vamos a hacer algunas, algunos ejercicios, trampas de apalancamiento, ¿sí? Trampas de apalancamiento. Cuando aquellos valores, por ejemplo, suben mucho, el inversionista se emociona, compra con el dinero o margen que le da el broker y, digamos, se apalanca casi al doble porque eso suele suceder muy seguido. Si el valor se cae 50% y se está al doble, apalancado, perdió todo el dinero, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahí vamos a poner varios ejemplos de apalancamiento. teoría de opinión contraria, tristes números estadísticos, estudio de acciones, ETFs, el comportamiento histórico de subidas y bajadas, ¿no? Ahí vamos a ver cada valor, cómo se ha comportado en los mercados alcistas, en los mercados bajistas y la tasa de interés compuesta promedio. La parte práctica que va a ser las dos últimas horas siempre, vamos a hacer un taller de inversiones viendo valores de perfiles conservadores, moderados y agresivos, siempre analizando el índice SP500, valores a la fecha en tendencias alcistas, bajistas, lateralizadas, análisis de valores sugeridos por los participantes y vamos a ir revisando también los portafolios de la comunidad Global Bolsa, ¿no? Perfecto. Ese es el temario, ¿no? Es el temario. El día viernes entonces iniciamos, ¿sí? Perfecto. Perfecto, perfecto. Una vez visto esto, amigos, lo que vamos a hacer ahorita ya es un taller de inversión, ¿sí? Cualquier consulta que usted tenga, me pueden escribir o pueden ir a la página web de Global Bolsa. Perfecto. Cierro esto para que esté un poco más, más rápida la pantalla. Perfecto. Listo. 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 Amigos, buenas noches. Sí, recién estoy leyendo sus comentarios. Perfecto. Víctor de Ecuador. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches. Jonathan pregunta, ¿no? ¿Qué tan probable ves un mercado alcista en el contexto de un posible conflicto de Estados Unidos-China por Taiwán? Jonathan, es una buena pregunta, ¿no? Si todo el mundo he visto que últimamente está hablando de esto, nosotros, lo que tenemos que ver, Jonathan, es si esta noticia darse, ¿no? Si este, esta situación de darse va a ser que el índice estándar por 500 reaccione negativamente, ¿no? Nosotros seguimos a la media de 30 semanas, ¿no? Que nos indica entrar o no entrar al mercado. ¿Correcto? Si esta media empieza a apuntar al alza los próximos tres meses, vamos a suponer que se agrave este tema de China, Estados Unidos-China por Taiwán, y si vemos una media de 30 semanas apuntando al alza, no hay ningún problema, hay que invertir en el mercado, ¿no? No hay ningún problema. Así es, no hay ningún problema, ningún problema. Sí, Franco, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, lo que sucede es que la media de 30, la media de 7 semanas este, Gianfranco, mire, le voy a poner la media de 7 semanas, que nos sirve para confirmar la de 30, ¿sí? Para confirmar la de 30. O sea, para no, digamos, hacerlo al ojo, sino de una manera ordenada, lo que nosotros hacemos es, vemos, está haciendo la media de 30 semanas y la media de 7 semanas, ¿no? Acá en el cuadro, la línea roja es la media de 7 semanas, ¿sí? Acá dice 7, ¿no? 7, la azul es la de 30. En un mercado alcista, un mercado alcista, las medias están de esta manera, mire, lo vamos a dibujar, ¿ya? Lo que está pasando ahorita con la media de 7 semanas está apuntando al alza, ¿no? ¿Correcto? Esto puede suceder. Y con la media de 30 semanas, esto podría suceder, ¿no? Cuando hay un cruce alcista, de la media 7, a la de 30, ¿no? Esto sería una muy buena señal, ¿no? Porque las medias estarían en posición correcta. Solamente lo único que faltaría es que la media de 30 semanas apunte al alza, ¿no? Voy a borrar todo lo que está, lo que acabo de poner en este momento. ¿Se cuenta cómo están las medias? En un mercado alcista, las medias están así, mire. Así. Se ve, ¿no? Borrar todo lo que está en la pantalla. Creo que se fije ese detalle, ¿no? Ahorita podríamos sospechar que esto estaría sucediendo. La forma de las medias, la forma de las medias, miren, quiero que se den cuenta bien, ¿no? Mírenlo bien. Nosotros retrocedemos, podríamos pensar que este escenario podría ser el que está aquí, ¿no es cierto? Creo que ese escenario es la caída del coronavirus. Cuando nosotros analizamos gráficos, tenemos que mirar siempre hacia atrás. Uno de los postulados del análisis técnico es la historia cerraptica. Uno de los fundamentos base del análisis técnico. Si esto en las próximas semanas empieza a cotizar arriba, ¿no? También es siete semanas como lo está haciendo ahorita, ¿no? Esto estaría bien, ¿no? Entonces, sería posible, como les digo, que esta media haga esto, ¿no? Miren. Si la cruza a la media roja, a la media azul, posiblemente siga haciendo esto, ya sería una buena señal, ¿no? Lo único que nos faltaría es que la media empieza a apuntar al alza, ya estaríamos iniciando una tendencia alcista como sucedió por acá. Dense cuenta cuánto tiempo duró la anterior etapa 2, ¿no? De acá hasta acá. Duró 69 semanas, un año y tres meses, ¿no? Un año y tres meses. Estamos haciendo justamente, amigos, de forma precisa estoy organizando estos talleres, estos 12 talleres. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede cada semana, ¿sí? Voy a borrar todo lo que está acá. Esto es lo que tenemos, ¿no? Preguntan acá los compañeros. ya hemos visto la media de siete semanas. El tío dice fiel a la manzanita. Sí, sí, Jonathan, buenas noches. 40% de su patrimonio, ¿no? De su portafolio. 40% de su portafolio. Solamente es Apple. Apple es la empresa más grande de Wall Street. es una empresa donde nosotros no podemos en un mercado alcista estar fuera de ese valor. Definitivamente. En los años buenos, ¿no? Apple ha rendido inclusive años arriba de 50%, ¿no? Arriba de 50%. Morales Buenas Buenas Noches pregunta acá. ¿Hay días o horarios más adecuados para operar en bolsa? Me parece, me da la impresión de que lo hace un tema de trading. O sea, trading es comprar ahora y ver los resultados en corto plazo, ¿no? Un día, una semana, un mes. Bueno, lo que pasa es que la comunidad global bolsa que como vemos promuevo es la inversión, no el trading. Si quieren hacer trading, ¿no? Lo que siempre les sugerió en la comunidad global bolsa es que no sea más de un 20% de su patrimonio. Cero apalancamiento. Warren Buffett ¿qué dice? Warren Buffett dice que no hagan trading, ¿no? No hagan trading. Y él dice si usted quiere hacer estupideces, dice, no sea más de un 10% de su patrimonio. O sea, digamos, viéndolo desde ese punto de vista y sabiendo que la industria de Wall Street, la industria de la bolsa en el mundo está orientado al trading. El trading genera rentabilidad. Damos comisiones a las casas de bolsa. Es una tendencia que va a suceder o va a suceder, ¿no? Es por eso que yo les digo eso, ¿no? Siempre recuerdo a Warren Buffett y les digo que en la comunidad global bolsa sugerimos que no sea más de un 20% de su patrimonio. Es algo así como una cajetilla de cigarros, ¿no? Donde ahí se indica, pues, si usted fuma va a tener cáncer o va a tener problemas en la lengua, ¿no? Y ahí las personas aún así fuman, porque hay que tener mucho cuidado con el trading. Eso sí les digo. Muchísimo cuidado con el trading. Muchísimo cuidado, ¿no? Una forma de hacer las cosas bien sería, como les digo, poner un 80 o un 90% de su patrimonio en acciones de media capitalización cuando el mercado se alza buscando rentabilidades de 20 o 30% al año. Con el otro pequeño porcentaje de su dinero podría ser trading para que se quite las ganas. Le voy adelantando, ¿no? Le voy adelantando y se va a dar cuenta más adelante, ¿no? Y si usted ya tiene tiempo en bolsa, me va a dar la razón. Ese 80% ha estado en acciones grandes de media capitalización de una manera pasiva, ¿no? O sea, compra ahí y deja varios meses, ¿sí? Inclusive años. Esa parte le va a dar rentabilidad. Otra parte del trading le va a dar pérdidas. Así lo voy adelantando. Cajón, ¿no? Le va a dar pérdidas. No solamente pérdida de dinero, ¿no? Sino pérdida de tiempo. ¿Qué? Va a estar pegado viendo la pantalla, ¿no? En un momento va a estar viendo los precios, va a descuidar a la familia, va a soñar con las acciones, ¿no? Hay que tener cuidado con el trading. Me dice entonces, Carlos, ¿hay días, horarios más adecuados para operar en bolsa? Eso sería desde un punto de vista del trading, ¿no? Normalmente las bolsas se mueven más en la primera y luego en la última hora. Eso es cierto. En la primera y luego en la última hora, ¿no? Es en caso de trading, ¿no? Ahí es donde se mueve más, o hacia arriba o hacia abajo. Es un tema de trading. ¿Qué? Perfecto. Gianfranco, buenas noches. Sí, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver es ETFs, ¿no? Básicamente vemos el SPY, vemos cómo está el oro. Vamos a ver, acá en la pantalla, por ejemplo, están los SPYDERS, así lo llaman, ¿no? De los sectores, los sectores de Estados Unidos. Y se ve cómo están los sectores. Como les digo, en estas 12 semanas vamos a estar atentos al cambio de tendencia. Cambio de tendencia, si eso se da, podemos estar viendo algunos valores de manera particular, ¿no? De manera particular para iniciar tres portafolios, portafolio moderado, portafolio agresivo, portafolio conservador. Este año en la comunidad Global Bolsa estamos con menos 1.5% de rentabilidad. El mercado está con menos 14. O sea, estamos haciendo las cosas bien. Esto de estar en cash, esto de estar en cash casi todo el año, es algo bueno. Y de repente dice, pero Rey Dalio está rentabilizando 32%, un gran maestro también, ¿no? La mayoría de fondos en el mundo están mal o súper mal, mal o súper mal en lo que van deseando. Nosotros ya sabemos por teoría 95% de los fondos de inversión en el mundo son portadores habituales. Esto nosotros ya lo conocemos, ¿no? Perfecto. Miren, si nosotros vemos al estándar Ampour 500 que está de esta manera, ¿sí? Perfecto. Entonces nosotros ya vamos sospechando. Voy a borrar la media de 7 semanas. Vamos sospechando. Los valores le dan peso al índice estándar Ampour 500, ¿no? Tienen más peso. También están de esa manera, ¿no? Si nosotros vamos al índice estándar Ampour 500, la composición, vamos a ir al ETF, vamos a ir al SPY, ¿sí? A ver el peso. Voy a poner acá SPY, holding, y acá está, ¿no? en el SPY, acá está el top 15, donde el que más peso tiene es Apple, Microsoft, Amazon, ahora Tesla, interesante, Google, Bechai Hatawai, y nosotros sumamos estos cinco primeros, miren cuánto suma, ¿no? 7 más 6, 13, 16, 18, 20%. El 20%, correcto, el 20% del peso está solamente en estos valores, en estos valores. El índice estándar Ampour 500, ahí lo puedo apuntar, ¿no? Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, y Google. Ya tenemos el 20% del peso. El índice estándar Ampour 500. Si el índice estándar Ampour 500 está así con esta media, les pregunto estos cinco valores, ¿cómo estarán, no? De una manera similar, ¿no? A ver, Apple, ven Apple, ¿dónde está, no? Ya está en la media, está en la media, en Microsoft, y está en la media. Google. Está a una distancia parecida del SPY, ¿no? Amazon, está en la media. Tesla, está en la media, un poquito más arriba, ¿no? Google. Por ejemplo, ahí podemos darnos una mirada a los otros valores, ¿no? Este es UNH, ¿no? Del sector salud. El sector salud está en positivo en lo que va de este año, ¿no? ¿Sí? Benchai Hatawai, Warren Buffett, está de esta manera, miren, dése cuenta que están por debajo de la media de 30 semanas, ¿no? Envidia, envidia, también está a una cierta distancia. Dese cuenta, amigos, que si el mercado de entrada estos valores de media capitalización van a ser los primeros que estén dando entrada también, ¿no? Estos valores hay que siempre, nosotros tenemos que seguirlo siempre porque son los que jalan a toda la bolsa. Jalan a toda la bolsa, ¿no? Acá está, por ejemplo, Meta, ¿no? Esto sí está un poco más castigado, ¿no? Meta o Facebook está a menos 52% en lo que va del año, menos 52%. Apple, el mercado está a menos 14, menos 14. Apple está a menos 9%, Microsoft está a menos 18, Google está a menos 20, Amazon a menos 19, Tesla a menos 14, por ejemplo, Versailles Atawai está a menos 2.55%, Nvidia está a menos 37, ¿no? Luego veo acá Bizanet está a menos 4, Facebook está a menos 52%, está muy castigada, ¿no? Muy castigada, lo que les decía, ¿no? Este, si nosotros vemos cómo está el comportamiento histórico de Apple, es Apple, acá indica la variación porcentual, en lo que va de este año está a menos 9.89%, se cuenta que este valor está soportando bastante bien la caída de la bolsa, menos 9.89% en lo que va del año, ¿no? El año pasado hubo una subida de 33% en el valor, el anteaño pasado 80%, el año 2019 86%, acá tenemos un año en rojo con 6%, ¿no? Esto fue el año 2018, acá el año 2017 otro 46%, se cuenta este valor ha sido una muy buena inversión a largo paso, ¿no? Acá lo interesante es esto, ¿no? saber cuánto es la rentabilidad promedio histórica de este valor. Esto significa hacer una corrida desde acá, desde el año 1984, donde empezó a cotizar, a la fecha, ¿no? Sí, usted tiene que saber necesariamente cómo se han comportado ese tipo de valores en el tiempo. Nosotros ya sabemos, ¿no? Vamos a hacer una corrida de acá hasta acá, se cuenta el cuadrito que sale ahí, lo voy a hacer otra vez, un cuadrito, creo que se fije en la parte, en la penúltima línea, dice anualizado, más 20.83%, ¿qué viene a ser eso? El interés compuesto, ¿no? promedio, más 20.83%, la parte de arriba, dije el porcentaje, ¿no? 122 mil por ciento en 38 años, ¿no? El número importante es el 20.83%, les pregunto, ¿la rentabilidad de quién es 20.83%? Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett. entre años buenos y malos, entonces tuvo casi un 21%, ¿no? Si nosotros hemos hecho ya el ejercicio varias veces, ¿no? Hemos comparado los fondos, los ETFs de Catiwood, eso es, por ejemplo, una gestión pasiva en Apple, desde la salida de los fondos, ¿no? de Catiwood, que fueron en el 2014, ¿no? Entonces, hemos hecho una corrida, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la estación de media capitalización del año 2014, sería acá, ¿no? A la fecha, a la par, los ETFs de Catiwood, indica que tuvo un comportamiento promedio anual de 26% de su vida. 26% de su vida, ojo, ¿no? Si nosotros vemos el comportamiento de Microsoft, la segunda empresa más grande, hacemos el mismo ejercicio, miren cuánto sale el anualizado, ¿no? 23%, o sea, prácticamente el mismo anualizado de Apple. O sea, son detalles que uno ve en los mercados. Si hacemos lo mismo desde el año 2014, ¿no? Desde acá, desde el año 2014, hasta acá, anualizado 26%, y dijimos que ese anualizado era de Apple, ¿no? Bien. Vamos a hacerlo con Google. El anualizado, miren amigos, pues acá yo lo estoy poniendo un poco, ¿no? Con al pulso, ¿no? El anualizado es 20%, muy similar a los dos anteriores, ¿no? Son detalles que uno ve en bolsa, ¿no? Y si lo vemos en el 2014, 21%, 21%, ¿no? Está en su promedio. Los anteriores, Apple y Microsoft nos salía 26%. El caso de Amazon, mismo ejercicio, ¿no? Miren, el anualizado es 29%. 29%. En Apple, Microsoft y Google eran aproximadamente 20%, ¿no? ¿Sí? Desde el año 2014, desde acá, ¿no? Desde el año 2014, 32%, ¿no? 32%. Justamente esas rentabilidades, amigos, dense cuenta, están dentro del cuadro que les he mostrado hace un momento, ¿no? De Warren Buffett, de los grandes referentes de Wall Street, los grandes inversionistas, manejadores de fondos, ¿no? Entre un 20% y un 30%. Ahora ponemos a ARC, que lo hemos estado comparando. Vamos a poner a Tesla, ¿sí? A Tesla. Tesla sale en el año 2010 a cotizar, ¿no? Miren, en un anualizado del 55%, 55%, ¿no? Eso ha hecho, pues, que Elon Musk es el hombre más rico del mundo, ¿no? Y eso fue desde el anteaño pasado. Subió en el año 2020 743%, esta tremenda vela. Recuerden, amigos, que nosotros, acá en la comunidad Global Bolsa, pusimos a Tesla como un valor a perfil agresivo, ¿no? Realmente no es un valor, digamos, agresivo exactamente, ¿no? Pero, la idea de disminuir el riesgo lo hemos visto como agresivo, pensando que posteriormente era una probabilidad, ¿no? Que se pueda caer fuerte por la gran subida que tuvo en un solo año de 700%, ¿no? Eso no fue así, ¿no? En los últimos, desde el año 2014, entonces, seguimos con el mismo ejercicio, 38% anualizado, ¿no? NVIDIA. Desde que sale a bolsa, el anualizado es 26%, un poco más que Apple, Microsoft y Google, ¿no? Que el primero eran 20, 21%. Este valor en VIA es un poco más, se podría decir, un poquito, un poco más, un poco menos conserva, menos moderado, ¿no? O menos volátil, Apple, Microsoft, Google y Amazon, ¿no? Desde el año 2014, la fecha, 60% anualizado por año, en promedio. De manera pasiva, ¿no? A ver, Facebook, este año está bastante golpeado, Facebook, ¿no? La caída de este año, miren, el anualizado lo mandó a 14%, nada más, 14%. Y desde el año 2014, desde acá. Un 10% anualizado al año. Este es uno de los valores más castigados que tenemos dentro de las acciones de media capitalización. y vemos por el lado semanal. Y como está, ¿no? Si se dan cuenta, otros valores de media capitalización están mucho mejores, ¿no? Están mucho mejores. Ahora vemos a ARC, ¿no? Que lo hemos estado mencionando hace un momento. ARC de Cathy Wood. Justamente sale el año 2014, ¿eh? Hacemos la corrida hasta acá. Miren el anualizado. 11% al año. Recordemos que el anualizado de Apple es 26, ¿no? Microsoft y Google también 26. Este es el castigo, amigos. Tiene un valor agresivo. En la comunidad Global Bolsa, en cada seminario hemos hecho el año pasado, hemos advertido de la agresividad de los ETFs de Cathy Wood. Miren el anualizado. 11.77%, ¿no? Y si vemos el anualizado del SPY, mercado, del año 2014, de acá, ¿no? De acá. 9. El ETF de Cathy Wood tiene 11, ¿no? Se cuenta que no valió la pena, ¿no? Ahora, se puede hacer con un valor de Cathy Wood, ¿no? ARC que es el ETF de bandera. Hay que ser prácticos, ¿no? Hay que ser prácticos. El mercado de entrada en los próximos tres meses, pienso que este ETF se va a disparar al alza. Esa es mi sospecha. Y si eso pasa, este ETF es muy probable que lo tengamos en el perfil agresivo. Uno de los valores, ¿no? El perfil agresivo. Si vamos a la media de 30 semanas, igual, ¿no? Miren, está a una cierta distancia. Después de haber caído, miren, desde acá, de noviembre del año pasado, perdón, desde enero, ¿no? En 2021, después de haber caído 70% en un año y cuatro meses, 70%, es una barbaridad, ¿no? Los valores disruptivos, así lo llaman, ¿no? Eso que puede ser una buena oportunidad más adelante. Acá la clave, amigos, es mucha paciencia, mucha paciencia, ¿no? Muchísima paciencia esperando mercado de entrada. Lo más probable es que este ETF también de entrada, ¿no? Esto seguiría así, ¿no? Y acá nosotros ya vemos que está consolidando por esta zona, ¿no? Y si esto agarra así, ¿no? Mercado, SP500, está en etapa dos. Si entra en los próximos tres meses, en etapa dos. Entonces vamos a ver cómo está este ETF, ¿no? En su debido momento, este valor subió mucho, subió bastante, ¿no? Recuerdo que las publicaciones que hacían los medios financieros comparaban a Kathy Wood con Warren Buffett. Si vemos los resultados de ambos, no, no, son situaciones muy distintas, la rentabilidad de Kathy Wood es muy baja. Muy baja. Otra vez vendió este valor. Este valor vendió Kathy Wood la otra vez. Al parecer había comprado niveles de 250 dólares y lo vendió en 50 dólares. En cada webinar que hicimos el año pasamos advertido. Veí en las redes sociales, ¿no? Estados Unidos básicamente. Muchos inversionistas compraban los ETFs de Kathy Wood. Muchos inversionistas. Pequeños. Pequeños. Y lo que decíamos el año pasado era, el año 2021, hay que tener mucho cuidado, dijimos, ¿no? Eso hacíamos en cada inicio de cada webinar, que el SP500 no ha bajado a la media de 200 días. Esto de la media de 200 días también lo vamos a ver en los talleres, a los que no lo conocen, ¿no? Ha bajado a la media de 200 días, no ha bajado a la media de 30 semanas. Hay que tener mucho cuidado cuando lo haga porque lo va a hacer en cualquier momento. El 2021 no fue a la media de 200 días, ni a la media de 30 semanas el mercado. Sabíamos que en cualquier momento lo iba a hacer. Sospechábamos que los ETFs de Kathy Wood se caerían pues 30, 40, 50%, ¿no? Y se cayeron en medio, amigos, entre 60 y 70%. Puede ser difícil estar en los zapatos de Kathy Wood, ¿no? Ahora hay que ver este tipo de valores, ¿no? Kathy Wood como oportunidades con perfil agresivo, ojo, ¿no? Usted tiene que definir su perfil, su perfil moderado, ¿no? Yo no soy agresivo. Y si quiere hacer trading con ese tipo de valores con no más de un 10 o un 20% de su patrimonio, ¿no? Lo podría hacer pero cuando el mercado entra, ¿sí? Cuando el mercado de entrada. O sea, los ETFs de Kathy Wood hay que verlos como oportunidades se pueden dar en el futuro, posiblemente en los próximos tres meses. El señor Morales pregunta, dale una miradita a Mara, me dice, ¿no? Definitivamente, amigos, Mara es un valor muy agresivo, muy agresivo, ¿no? Usted no sabe manejar, usted no tiene experiencia en bolsa, no entre ese tipo de valores porque lo va a perder todo. Ese tipo de valores tiene la peculiaridad de emocionar al inversionista con poca experiencia, hacerle tomar apalancamiento, luego en una corrección darle todo su dinero. Si quiere invertir en Mara, usted tiene mucha experiencia en bolsa, muchísima, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Si quiere poner un pequeño porcentaje de su capital espere en la etapa dos primero del mercado. Miren la distancia, el precio a la media de 30 semanas. Se dan cuenta que la misma distancia es lo que está sucediendo con el SPY, ¿no? Las megas están marcando el camino. No solamente van a marcar el camino para Mara, también para los ETFs de Cathie Wood. Algún compañero de repente dice, pero Mara depende de Bitcoin. Sí, pero si se dan cuenta cómo se está comportando el Bitcoin, está subiendo o bajando a la par del SPY, ¿no? El SPY, del NASDAQ, prácticamente el SPY y el NASDAQ se mueven igual, casi igual, ¿no? Prácticamente el mismo movimiento tienen. O sea, si el mercado se cae, vamos a suponer un 10%, pienso que Mara se acercaría a los 5 dólares otra vez. Pero si en los próximos meses agarra piso, mercado, como ando sospechando, entonces Mara, que está 12.96, de repente podría volver otra vez a los 30 dólares, ¿no? 40 dólares. Mara se detuvo justamente en 5 dólares, ¿no? ¿Recuerdan, amigos, cuando hicimos un webinar advirtiendo que el SPY estaba rompiendo pisos, ¿no? El SPY rompe pisos, los valores rompen pisos. El SPY rompe techos, los valores rompen techos. Dicimos, hay que tener cuidado, ¿no? El SPY rompe el piso que estamos viendo, hay que tener cuidado con, hemos puesto varios valores. Uno de ellos era justamente Mara. Mara, nosotros teníamos este comportamiento, esta línea que está acá, ¿no? Son los 20 dólares redondos, ¿no? Ahí. Hay que tener mucho cuidado porque si el SPY rompe el piso, Mara va a romper ese piso, ¿no? ¿De dónde se podría caer? ¿De dónde se podría caer, ¿no? Ajá, acá hay un punto, 5 dólares. O a 5 dólares 20, si no me equivoco. 5 dólares 20, sí, 5 dólares 20, ¿no? Recuerdan, amigos, este, lo que sucedía en el mercado hace unas 3 o 4 semanas atrás. ¿Qué cosa pensaban del mercado? Pensaban del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin se iba a 10 mil dólares. Las opiniones eran tan concentradas a la baja. Un clásico momento del mercado. Situación extrema. Eso que viene a ser teoría de opinión contraria, ¿no? Era tan denso, opiniones tan negativas del Bitcoin, del mercado. Tan, pero tan negativas. No se encontraban noticias positivas. Y justamente en ese momento empezó la subida al revés. Todo es al revés, ¿no? Todo es al revés. ¿Qué se puede hacer con este valor? Como les decía hace un momento, ¿no? Parte del SPY, SPY, está por tercera vez, ¿no? En la media de 30 semanas. ¿Sí? Se cuenta. Acá hicimos un webinar, amigos, ¿recuerdan? Cada vez que vino a la media de 30 semanas hicimos un webinar. Ahora también está coincidiendo el webinar, ¿no? De ese punto, el mercado podría caer otra vez o romperlo, ¿no? o romperlo para presionar a la media hacia el alza, ¿no? Porque al mercado el alza. De alguna manera está coincidiendo con otras noticias nuevas, ¿no? En la zona de techo. Esto hoy día me preguntaba un amigo, Roberto, ¿tú comprarías en este momento Mara? Yo le digo no. ¿No? Las líneas que estoy trazando en el SPY, ¿no? Voy a ir a Mara otra vez. Correcto. Igual que el SPY, ¿no? Lo que le indiqué, ¿no? Lo que esperaría en el Mara, en Mara, es uno. El SP500 me dé entrada en los próximos tres meses. Y también haga lo mismo Mara. Eso sería. Por el momento es de mucho riesgo, muchísimo riesgo comprar un valor como Mara. Así como ha subido hace dos semanas, hace una semana, miren, 54% y por acá subió 53%, una corrección de Mara es una corrección muy significativa. Eso sí les digo. High. Acá en noviembre llegó a 83 dólares 45. En el paso del tiempo, acá en julio, ¿no? O a 5 dólares 20. Miren la caída que se ha dado acá. 93% ha caído el valor. 93%. Lo que les decía es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de valores. Se cuenta, ¿no? Acá, en el pasado, desde 0.35 dólares fue a 50 dólares. Es una subida muy fuerte. Acá. Subió ese 1901 año. Un año. Pero dentro de las caídas, dentro del zigzagueo, creo que se den cuenta esta caída de acá hasta acá. una caída de 70%, en cuestión de cuatro semanas. Una caída de acá hasta acá nada más. 50%. Dentro de la subida, ¿no? Y por error, ¿no? De emoción, usted compró en esta parte de acá, se apalancó al doble, cae 50%, ya perdió todo lo ganado. Es que está comprado por estas zonas, ¿no? De todo lo ganado. Por eso le digo, ese tipo de valores tiene todas las características para hacer quebrar al inversionista que no tiene mucha experiencia. Mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Recuerdo el año pasado en nuestro perfil en nuestro perfil agresivo de la comunidad Global Bolsa hemos tenido Amara. El rendimiento al año que nos dio fue 43% de toda la cartera, ¿no? Un quinto era Amara, recuerdo. Recuerdo que la compramos y después que la compramos se fue 70% abajo. No la vendimos. la cartera estaba en positivo, estaba bastante buena. Hicimos luego que recuperó el 70%, subió 20% más y salimos ganando 20% en cinco meses, ¿no? Tuvimos manejar el valor. Tuvimos Amara dentro del portafuelo agresivo, ¿no? Señor Brian, buenas noches. Sí, 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 sí. Los talleres son gratuitos a todos los miembros de la comunidad Global Bolsa. Para los no miembros tiene un costo de 300 dólares. 300 dólares. Aparte con los no miembros voy a tener una reunión privada a uno o la Zoom. Eso ya planificaremos en su respectivo momento una fecha donde conversaremos sus inquietudes, sus ideas de inversión, ¿no? Y conocernos un poco más también, ¿no? Empezamos este viernes de 8 a 11 de la noche. La primera hora vamos a hacer teoría. Luego regresamos a las 9, 9 y 15. 9 y 15, perdón. 9 a 9 y 15 nos vamos a tomar un café. Luego 9 y 15 a 11 de la noche vamos a ver cómo está el mercado. La primera hora, la teoría que hagamos en la primera hora la vamos a aplicar totalmente en la última, en las dos últimas horas. No, no señor Malco. Para estar en la comunidad Global Bolsa todos los miembros van a adquirir el master curso de inversiones en la Bolsa de Nueva York con el método de Roberto Balu. y el costo de 600 dólares. Pero este curso de 300 dólares, estos 12 talleres, el pago de los 300 dólares le puede servir como pago. O sea, si más adelante usted quiere incorporarse a la comunidad Global Bolsa, le doy sus accesos al aula virtual, lo incorporo a nuestro grupo de WhatsApp. Una de las ventajas es que posteriormente cuando haga este tipo de talleres o nuevos cursos, para todos los miembros de la comunidad Global Bolsa es gratis, es gratis. Siempre nos comunicamos de manera privada por los grupos de WhatsApp. Eso sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena. Vale la pena. Ahora, hay que tener cuidado con ese tipo de valores, amigos, ¿sí? Algunos me preguntan la bolsa de Perú, ¿no? ¿Cómo está? Así está, ¿no? Así está. La bolsa de Perú en lo que va del año está con menos 14%, igual que el SPI, ¿no? Igual que el SP500. Pero desde que empezó a cotizar este LEPO en la Bolsa de Valores de Nueva York, que fue el año 2009, va a tener un rendimiento negativo menos 2% al año en promedio. Menos 2% al año en promedio. Así como está, ¿no? Cuando un mercado está de esta manera, ¿no? Lo que se entiende es que la mayoría de sus componentes también está de esa manera, ¿no? Ejemplo, Credit Corp, ¿no? Vamos a ver cómo está Credit Corp. Credit Corp en lo que va del año está en 5% en positivo, ¿no? A ver, Soudre. Soudre está menos 24% abajo. A ver, a ver, a ver otro valor. Intercorp menos 10% abajo. se cuenta que el gráfico es muy similar al EPU. El EPU replica al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Sí, hace un momento hemos visto a Mara. Mara, también estamos viendo al EPU. Sí, 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 sí. uno de los compañeros hoy día me preguntaba, Roberto, ¿qué te parece este valor? Me dice, ¿no? Son valores muy, muy agresivos, amigos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de valores. a ver, este no es el valor. Este era. Solo por curiosidad, ¿no? Este valor hoy día llegó a cotizar a 2.555 dólares y hace el día 15 de julio estuvo 12 dólares. Esto es en 12, en 13 días, ¿no? Viene a subir 10.000%, ¿no? Este tipo de valores son muy agresivos. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Inclusive los inversionistas más ranqueados a veces sufren con este tipo de valores. Así les puedo decir, ¿no? Sufren con este tipo de valores. Miren cómo está en gráfico diario, ¿no? Hoy día subió 126%, ayer subió 85%, el viernes subió 122%, el jueves subió 134%, 36%, 28%, menos 35%, 234%. La verdad que yo nunca había visto, yo tengo 18 años de bolsa, nunca había visto un comportamiento así exagerado al alza, ¿no? 12 dólares que se vaya a 2.555 dólares, ¿no? En cuestión de 12, 13 días, 13 días. Creo que es el valor que más está subiendo en lo que va del año. ¿Sí? En lo que va del año, en Wall Street. ¿Sí? Una mirada por ejemplo al oro como estamos, ¿no? Así está el oro, ojo. Y esta también es otra explicación, ¿no? Que la bolsa de Perú no esté subiendo este año, ¿no? Bueno, también la bolsa de Nueva York la está empatando, ¿no? El oro está menos, a ver, a ver, menos 4% en lo que va del año, menos 4%, de esta manera. Perfecto, amigos. Cuando el mercado no da entrada, no hay, digamos, muchos valores que también nos están dando entrada. cuando el mercado da entrada, vamos a encontrar tantísimos valores, o en alguna oportunidad en la comunidad Global Bolsa les he mencionado, ¿no? Vamos a encontrar tantos valores que no vamos a saber qué valores comprar, ¿no? como una olla de porcor, ¿no? Cuando empiezan a salir las canchitas empiezan a brotar, ¿no? Así empiezan a subir todos los valores, ¿no? En este momento, como les digo, el mercado, la Bolsa de Nueva York, está cerca de la media de 30 semanas, ¿sí? Lo interesante acá es toda la caída previa que tuvo entonces, ¿no? Desde acá hasta acá, menos 24%. Lo que vamos a hacer en los próximos tres meses ¿sí? Cada viernes, cada viernes, vamos a ver cómo ha cerrado la semana el SPY respecto a la media de 30 semanas. Vamos a tener 12 velas, ¿no? Empezamos entonces acá, esta semana, la vela que está acá, vamos a terminar acá, en octubre. Sí, por acá, esta zona por acá. yo sospecho, yo sospecho que podemos hacer esto. Ya está acá, ¿no? Cuando terminemos el curso vamos a estar acá, en octubre. Yo sospecho que podríamos hacer esto. Sí. Mal dibujado. así. Si eso se da, estaríamos empezando a hacer compras en esta zona. ¿Veis? Lo que sería un buen momento, que sería el inicio de una tendencia alcista. Suele durar meses, inclusive años. Obviamente con los zigzagueos más arriba, no más adelante, ¿no? Y estaríamos esperando este escenario. Este escenario. Este escenario. Este escenario. Este escenario. Los próximos meses. Obviamente siempre vamos a revisar la media de 30 semanas, ¿no? Siempre. ¿Aquí están preparados? ¿Aquí están preparados? Compras escalonadas. Dice el señor Adrián Malco. No. No, no, no. Cuando hacemos las compras iniciales, estimado Adrián, lo que hemos hecho en la comunidad Global Bolsa es que hemos comprado. Obviamente más adelante, ¿no? Cuando el inversionista tiene más dinero, ¿no? Va ahorrando en bolsa, dices en las compras escalonadas, ¿no? Cuando va una corrección a la media de 30 semanas, vuelve a subir, ¿no? Eso lo volvemos a hacer. Si es que no ha hecho, digamos, una compra inicial, cual en cada caída a la media de 30 semanas y luego sube, ¿no? Hacemos las compras, ¿no? Esto lo hemos hecho siempre de esa manera. En este momento, señor Carlos, no. Lo que nosotros hemos hecho hace seis semanas, hemos comprado el SPY, ¿sí? Luego se cayó, ¿no? Pero ahora estamos con menos uno y medio por ciento aproximadamente. Eso era, como les digo, como les dije inicialmente, la observación mirando hacia atrás, teniendo una exposición ligera del mercado, ¿no? Así lo hemos llamado a la exposición ligera del mercado, viendo las caídas históricas que se han dado desde el año 2009, ¿no? Donde hemos tenido varias caídas, las más significativas, habían tres caídas que iban al borde del 21 por ciento. Esta era la cuarta, ¿no? Cuando hicimos la compra. Pero en el 2020 había una caída pues de 35 por ciento, ¿no? No, 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 Nosotros ya hemos hecho esta entrada, ¿no? Entonces ya estamos esperando, como ya estamos tan cerca a la media de 30 semanas, ¿no? Un desenlace y ya posiblemente sería compra de las acciones de media capitalización que siempre hemos estado comprando. Comprar SPY ahorita, no, no. Se la sospecha, amigos, ¿no? Como les decía desde el principio, lo que yo sospecho, basado un poco la experiencia que tengo en los mercados, sospecho que este piso que está acá, ¿no? El piso de junio, este punto que está acá, los 362.17, sería el piso de toda la caída. Eso es lo que sospecho, ¿no? No lo puedo, no lo puedo afirmar, ¿no? Afirmarlo necesito los próximos tres meses, por eso es que estoy organizando estos talleres. A los que no saben mucho de bolsa, les garantizo, tres meses van a aprender una barbaridad, van a aprender muchísimo, muchísimo. Como les digo, vamos a estructurar portafolios, vamos a hacer una teoría básica, va a ser aplicada al momento. Obviamente no vamos a hablar qué es la bolsa, etcétera, ¿no? Sí, que va a ser el taller de inversiones, o una teoría previa al taller de inversiones. O sí, les voy a dar finalmente dentro de unas diapositivas, ya los hice, ya. Les voy a dar teoría básica también, ¿no? Teoría básica, para que vean, pues, dónde, dónde están los valores, ¿no? Qué valores componen al NIS, está en el NIS, el NASDAQ, ¿no? Eso seguramente dentro de los talleres vamos a ir viendo de a pocos, cuando veamos algunos valores, ¿no? Pero ya lo van a tener las diapositivas, ¿no? O sea, mire, si estoy dando teoría básica, eso no lo vamos a ver en los talleres, ¿no? Porque nos vamos a concentrar en darle seguimiento al mercado, ¿no? A la media de 30 semanas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer las próximas 12 semanas. Es posible que estemos, que veamos en las próximas 12 semanas el inicio de etapa 2. El inicio de compras exitosas. Buscando rentabilidades. Medio, ¿no? El promedio histórico de Apple viene a ser 21% al año. Los últimos, en 2014, era 29, casi 30%. Este tipo de rentabilidad vamos a empezar a buscarlas otra vez, ¿no? La paciencia que hemos tenido de, digamos, de no estar en el mercado por varios meses, esperar pacientemente el inicio de etapa 2, es muy posible que lo veamos entre agosto, septiembre y octubre. Es muy posible que veamos el rally de fin de año. Si el mercado y el mercado indica que el mercado piensa que 9.1% de la tasa de inflación de Estados Unidos es el techo, entonces el mercado se va a meter un rally muy fuerte. Eso es lo que yo sospecho. Un rally muy fuerte. Posiblemente a los máximos vistos acá, ¿no? 480 puntos o ya 500, ¿no? ¿Sí? Es por eso que estoy organizando estos tres meses, para que no se nos pase. ¿Alguna consulta? Sí, sí, Carlos, efectivamente, ¿no? ¿Septiembre se caracteriza por ser un mes rojo en la bolsa? Sí, normalmente eso sucede. Sí, dice sí. Normalmente, ojo, pero no siempre, no necesariamente. El peor mes del año siempre ha sido septiembre. Los mejores meses del año siempre han sido octubre, noviembre, diciembre y enero. Eso se habla del famoso rally de fin de año. Como le digo, no necesariamente septiembre puede ser un mes malo, no necesariamente, ¿no? Así como no necesariamente pues diciembre o enero pueden ser un mes es bueno, ¿no? Normalmente los fondos de inversión lo que hacen es suben los valores, esa es la verdad, para tener un cierre bueno a fin de año. Eso es lo que sucede. Igual, les comento, en los próximos tres meses en Global Bolsa Asset Management también ya vamos a iniciar nuestros fondos. Justamente estaba esperando este momento, es la verdad, ¿no? Estaba esperando este momento para hacer las primeras compras ya en forma exitosa, o sea, dar nuestra entrada ya, ¿no? Es posible que sea pues en agosto o en septiembre cuando llega la convocatoria para la captación de los fondos. Me dejaba en etapa dos. Y les comento, ya tenemos en Estados Unidos nuestros permisos de la IRS de Estados Unidos. Ya nos dieron, ya estamos registrados con nuestro G-Number, así lo llaman los norteamericanos. Global Bolsa Asset Management ya está registrado en Estados Unidos. La IRS. Tenemos abiertos las cuentas en los brokers, ¿no? Lo que estoy esperando es la verdad. Yo soy el portafolio manager de ambos fondos, ¿no? Fondo moderado y fondo agresivo. O agresivo, digamos, dinámico, lo hemos puesto el nombre, ¿no? Esa fue la recomendación que nos han dado de una manera marquetera, ¿no? No pongas dinámico, no pongas agresivo, sino dinámico, como ponen otros fondos, ¿no? La rentabilidad que vamos a buscar, ¿no? Los fondos van a durar solamente tres años, amigos, ¿sí? Y seamos 2022 al 2025. Si llegamos al 2020, cuando lleguemos al 2025, evaluaremos otra vez si podemos abrir otros fondos, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea de rentabilidad viene a ser de esta manera, miren, voy comentando, y ustedes se van a dar cuenta que es posible, ¿no? El año pasado hemos rentabilizado 52%, ¿no? Quiero que vean este tema. Con lo que hemos hecho hoy día, lo que hemos hecho hoy día, se van a dar cuenta que es posible, miren. Si nosotros rentabilizamos el 26% al año, ¿no? Voy a poner capital inicial acá, mil dólares, por ejemplo, ¿no? Si rentabilizamos 26% al año, al año, 26, un periodo de tres años que van a durar nuestros fondos de inversión, al cabo de tres años, 100%. Al cabo de tres años. ¿Recuerdan el cuadro inicial que les mostré? Rebuffet está con 22%, ¿no? 22% al año. ¿Sí? Que miller, si no me equivoco, está con 30 en promedio al año. Los referentes de Estados Unidos están entre 20 y 30% al año. ¿Recuerdan cuánto era la tasa desde la tasa de interés promedio de Apple en los últimos, desde el año 2014? ¿Recuerdan o no? El resto, 26. ¿Cuánto era de Amazon? 29. No tiene sentido, ¿no? Cuando hagamos la presentación, vamos a enviar invitaciones personales. Vamos a hacer una presentación en Lima en un hotel, presentando los dos fondos. Misiones, objetivos, crítica de inversiones, comisiones, rescates. Todo lo que se requiera, ¿no? Aspecto informativo, hoja de resumen, reglamento y participación. Todo eso ya lo tenemos, ya lo tenemos hecho. La página web está en construcción. Debe salir la página web creo que en dos semanas a lo más, ¿no? Va a ser algo cercano al lanzamiento. ese es el objetivo. En los tres meses, miren, en ese cuenta, estoy haciendo el curso, ¿no? El taller para todos nosotros, la comunidad Global Bolsa. Son dos emprendimientos, ¿no? Con la comunidad Global Bolsa y con los invitados, ¿sí? Y a la vez también con los fondos de Global Bolsa asset management, ¿no? Fondo moderado y fondo dinámico, ¿no? En acciones de Estados Unidos, nada más. Full Wall Street, nada más. Como le comentaba la otra vez a un inversionista, ¿no? Preguntaba, Roberto, ¿cómo tienen que ser los métodos en, ¿no? en los métodos que uno tiene que manejar en Bolsa? Yo le decía, uno, popular, totalmente impopular, dos, totalmente rutinario, ¿no? Es totalmente aburrido, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que los que comprenden de Bolsa porque saben de Bolsa y en muchos años en Bolsa saben que necesitan rentabilizar pues entre un 15 y un 20% al año, ¿no? Saben muy bien teoría, la teoría de opinión contraria en los mercados. Lo que busca el inversionista pierde dinero en Bolsa, ¿no? Que es la mayoría. Mucha rentabilidad en poco tiempo. No mide el riesgo. No apalancamiento. Inclusive, no sabe cuánto quiere rentabilizar al año. Si usted le pregunta a alguien cuánto quiere rentabilizar al año, si te dice, yo estoy contento con 25% al año, tres años me hace casi 100%, y le pregunta a alguien, no sé, 100, 200%, no sabe mucho de Bolsa, ¿no? Es la verdad. Que algunos sí puedan rentabilizar. Minervini, por ejemplo, ¿no? Superrendimientos. ¿Para qué? Tiene 39 años de Bolsa, 39 años haciendo trading, comprando ahora, yendo luego de unos meses, swing trading, lo llaman, swing trading. pero para que él empiece a ser rentable, él mismo lo dice, ¿no? Que ha costado siete años ser rentable. En ese transcurso, quebró dos o tres veces su cuenta. Pero tuvo que pasar siete años para ser rentable, ¿no? Si alguien quiere ser eider, ¿no? Pienso que podría empezar con poca plata, con poco dinero. Haciéndole estructura que inicialmente les dije, ¿no? No más de un 10 o un 20% en ese emprendimiento y el otro 80, 90%, gestión pasiva, mercado al alza y en valores líderes del mercado, las de mega capitalización, son como las patas de una mesa, ¿no? ¿Sí? Ahí pruebe, ¿no? Con poco dinero. Y dé seguimiento a Marmin Erbini. Cajón. Sígalo él. Tiene varios libros. O sea, me refiero a los traders, los que quieren ser traders, ¿no? Tiene varios libros. Es muy activo en Twitter. Siempre, cada vez que él da un consejo, es un consejo de mucha sabiduría. Mucha sabiduría. El año pasado, él participó en el torneo de la Bolsa de Nueva York en UCIC y rentabilizó 330% en un año. Este año no participa, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo he captado, ¿no? es que también los traders, los traders rentables se cansan de ser traders. En todo momento en que se cansan de estar frente a la pantalla, ¿no? Se cansan. Y tarde o temprano pasan a la gestión pasiva, buscando igual 20, 30 al año nada más con todo su dinero, ¿no? Dedicándole tiempo a otras actividades, a la familia, al deporte, ¿no? Que estar llegado a la pantalla llega un momento en que se cansan, se cansan. A ver, alguna consulta, dice por acá, ¿no? ¿Qué me ponen? Que me decían, Roberto, ¿cuándo haces un fondo? ¿Cuándo sacas el fondo? ¿No? Hasta que nos animamos. Hasta que nos animamos, ¿no? Es un paso más, ¿no? Es un paso más. Es un paso más para empezar a invertir, digamos, a administrar dinero de terceros, ¿no? El objetivo definitivamente es hacerlo luego en Wall Street. Definitivamente. No hay de otra, ¿no? En la comunidad Global Bolsa tenemos como filosofía nobles ideales y grandes metas, siempre decimos, ¿no? Siempre cuando uno hace un emprendimiento tiene que tener, pues, la visión de grandes metas, ¿no? Claro que sí. Mi intención es empezar Global Bolsa en Madrid y luego también Global Wall Street, ¿no? Wall Street uno rentabiliza entre 25 y 30% al año por varios años consecutivos con buen marketing hace una gran empresa realmente, ¿no? Y también se hace una gran fortuna, esa es la verdad, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Les digo, ¿no? Es un comentario, ¿no? Si entro Wall Street acá tres años, Global Bolsa Management, con el track record de haber dedicado un fondo en tres años, con ya con los contactos y algunas amistades que ya tengo Wall Street, esto es algo grande, ¿no? Esto es algo grande. Todo esto, pues, requiere mucha disciplina, ¿no? Mucha ética, mucha honestidad. Así se logran los objetivos, ¿no? Perfecto, amigos, entonces ya no les quito más su tiempo, me hubiera encantado que el mercado esté en etapa dos, ¿no? Y ver nuestras rentabilidades en nuestras carteras y festejar, ¿no? Festejar nuestras rentabilidades. Perfecto, amigos, entonces, le doy por finalizado. Esto lo voy a grabar, el día de mañana lo estoy colgando en el YouTube de Global Bolsa, en la página web de Global Bolsa y se los estoy pasando en la comunidad Global Bolsa en los grupos de WhatsApp. El día viernes a las ocho de la noche estamos iniciando nuestra primer nuestro primer taller de doce viernes que vamos a tener. Ocho de la noche hora de Perú que es nueve de la noche hora de Nueva York, ¿no? Perfecto, amigos, entonces, hasta el día viernes, nos vemos el viernes. Les vaya bien. Hasta luego.